Vamos amigos si se puede Elijan, elijan, elijan Arquedénemo, quítalo Arquedénemo, quítalo ¿Pero cómo estuvieron en China esos vats? No sé Vierga no tengo nada aquí De nada Compas, no me quieren dar un bidon Digo, no me quieren dar un bidon Tengo una escopeta, ven, ven, tengo una escopeta de sobra, wey Ese es todo, a mi lado Ten, 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 ten Cervantes Ah, entro uno, entro uno, entro uno Pero aquí se buscan las armas Ahí lo maté, wey Ahí te dejé un chamito, wey, agárralo Ya, wey Ya, wey Eso era un fusil, el tópeto no le va a armar El tópeto no le va a armar El fusil, el tópeto no le va a armar Y la bajó Y la bajó Creo que no llegaron a nadie, no llegaron a nadie Las dos casas están vacías, están vacías Hay gente, te quejas, no hay gente y te quejas a bruto Al rato hubieran venido a la mitad de personas, no? Pura cintura Vamona Padre Aquí hay una poción de grande Escudo ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Que haga la falta, wey Yo, viejo Ah, no, ya no la, ya no la tengo, wey Sí, viejo Ven Ven, ven acá, amigo Ya te equivocaste otra vez, ah, boludo Aguanta ¿Cómo crees, amigo? Ven Aguanta, pero ya no, que vuelves, ya no, ya no me vuelves a decir eso, porfa, eh No, no, amigo Nunca en tu vida, wey, vas a volver a escuchar eso Ven, Rockstar, acá tengo otro para ti No, pues yo quiero las dos, wey Jeje ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Te veo Te veo Déjala caer, viejo Acá hay más gente, wey Acá hay más gente, wey Acá hay más gente, wey Están alertas Están alertas Están alertas Ya fui a esa casa Ya fui a esa casa Ya fui a esa casa No, pero no, chequé bien, verdad Chonce Ahem, ahem Ahem Ahе Ah y hay una poción grande yo voy y un sorbete yo llevo minis yo me llevo el sorbete le llevo bien nada le llevo bien nada ah échete el sorbete mejor ah y llévate el escudo si wey está abajo el saber está acá abajo igual el escudo está el de la dama de derecha ustedes son a todo dar sabe pero a tu padre no le des nada se llama estúpida a la verga mil de material aquí hay un botiquín ¿me llevo un botiquín? ¿sí o cómo te vas a curar? ¿a qué llevas de curación? por eso los llevo a ustedes de mochila hay más vendas bros aquí tengo un escudo para ti tu padre si te pasa algo wey ya estás carna pero ahorita que me bajen ah no ya no lo tengo perdón wey no te preocupes yo no soy rencoroso que bueno viejo porque yo así viejo ya fueron a esa casa a lutear aquí hay un chavito grande wey un chavito grande wey un chavito grande wey dos chavitos grandes wey dos chavitos grandes wey voy 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 aquí entraron a lutear wey ¿cómo estás Javi? aquí wey estoy aquí abajo sí wey estoy aquí abajo está casa fea aquí están los dos chavitos juntito los dos están aquí juntito los dos están aquí aquí hay una... aquí hay una... ¿cómo se llama? un botiquín ¿qué te llevaste? los dos chavitos grandes no déjame eso ella lleva chavitos grandes ella lleva chavitos grandes a ver pues a ver pues ya te los dejé ahí ya te los dejé ahí a ver si no te probamos con gente dice a ver pues ¿o quieres llevártelo chavos? llévatelo chavos viejo total es para todos no wey yo no soy médico tú eres el médico aquí ¿quién tiene el botiquín? jajaja los chavos son como heroína viejo nada más para aguantar la vara wey ya el botiquín viejo nada más eh sí ya que venga el doctor viejo ya... me hace raro que no haya... visto a nadie sí creo que es una trampa eh... encuentran un... subfusil azul me dicen ah sí 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 aquí hay minichamitos sí fusil de asalto perdón voy encontré una scar nada más wey mmm que chulo dáselo al que sabe wey el que sabe wey hay que hay otro chamo grande wey hay que hay otro chamo grande wey hay que... ¿grande? otro chamo grande no ya no me cabe ah yo me lo he hecho ahorita ah sí échatelo veroz ahí voy ahí voy ahí voy hasta no tengo madera dale mal qué raro no estoy podido con nadie qué raro qué raro yo ya maté a uno wey ya maté a uno wey igual a uno wey igual a uno no estoy en el mierda no estoy en el mierda no estoy en el mierda hay una arma morada allá arriba voy a ver qué pedo wey puta madre puta madre sí ni modo vamos si no tíralo 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 es una silenciadora wey es una silenciadora hay hay va a trajito ahhh su madre no papá mejor esta morada tíralo 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 No, güey. Ah, güey. Por esta irá. Ahí te dejo la dinamita, güey. Me voy a probar esta madre, güey. ¿Es escopeta? No, güey. Deje dinamita ahí. ¿Qué arma es? ¿Qué arma es? ¿De qué hablas? La morada que te llevaste. Es un fusil pesado, güey. Morada. Oh, está verga, güey. 92 en la cabeza. ¿Lo diste a alguien? ¿Lo diste a alguien? Sí, en la cabeza. Cuando se robó. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pedo con la gente, güey? ¿Qué pedo con la gente, güey? Aquí hay un sorbetito. Voy a llevar este sorbetito. Aquí hay un sorbetito. Voy a llevar este sorbetito. ¿No llevabas nada de coración tú? ¿No llevabas nada de coración tú? Lo cambié por las vendas. Lo cambié por las vendas. No hay un fusil de asalto. ¿De color? Aquí hay uno verde, yo tengo uno verde. ¿Dónde? Aquí hay otro. A ver, Javi, aquí hay otro sorbete. Guay. Guay. No hay un cofre. Y si nos vamos a una montañita. Otro chamo, güey. Otro chamo, güey. Otro chamo, güey. Hay gente, hay gente, hay gente. ¿De dónde? Ené, 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 ené. Ené, ené, ené. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ené, ené. Ené, ené, ené. Está bajando por aquí. Ené. Tienes car, güey. Tienes car, güey. Vamos. Está bien tocado el del... Mira, está bien tocado el del Sky. No van a aguantar. No van a aguantar. No van, no van a aguantar. Adiós. Adiós. Está otro ahí, está otro ahí. No te está diciendo, Javi. ¿Cuñado? PINCHE EQUIPO DE A Ahí está el fusil pon si lo querías el morado Ahí está el fusil pon si lo querías el morado Yo lo dejé ¿Qué agarraste? El escarro dorado El escarro dorado Ah, si te la cambio mejor por el escarro dorado No, gracias No, gracias A ver Yo tengo uno grande Un chavo grande por si quieren A ver si denme uno ¿Quieres uno? No, ahí hay un sorbete Fíjate el sorbete Aquí está ¿Qué pasa el chaparrita hermoso? ¿Quién se pegó? ¿Quién se pegó? Vengan, tengo una grita we Vamos en la grita we Vamos en la grita we Vamos, corre a la grita Vamos, corre a la grita Tengo agua Ya estoy seguro Corran, corran, corran Corran, corran Corran, corran No No Te llevo las granadas Te llevo las granadas Te llevo las granadas No, vamos a ver Íralo, íralo, íralo Que mostré we Ya la cagué Una escopeta azul Sí, vay Sí, vay No, 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 no No, no, no ¿En dónde ha echado? En los cuatro Estamos con la minicilla de algo No, no, no Por arriba, ¿no? Sí, hay que agarrar la altura, we Sí, hay que agarrar la altura, we No, no llego ¿Dónde? Yo tampoco Ya, de este lado Aquí van, aquí de enfrente Ahí van, ahí van Ahí van Ahí ¿Ya los vieron? Les caemos como maldición No les caigan Ya nos vieron, we Ya nos vieron Me voy a pelear, we Me voy a pelear, we Alguien que metió un chamo de sobra, we Alguien que metió un chamo de sobra, we Alguien que metió un chamo de sobra, we No, no, me van a tirar Ah, para qué cubres, we Ya me iba a tirar Por atrás, ¿os qué piensas? ¿Dónde está? Pruipo Pruipo No mames Ya me chingaron ¡Venga, vengan, amigos! No mames, te adelantaste es un chingo, we Dampántame Quería agarrarlos por atras Aquí hay un Scar, tú este Cervantes, a tu lado No mames Obito, si sabes que estábamos todos juntos ¿Para qué chingos te vas? Dijeron ahí van unos Dije, mientras ellos le disparan por atras Yo por adelante y yo por atras Pero ya vi que no, que se escondieron en su cueva otra vez Es que es una estrategica de ganar, no de valiente Es una estrategica de ganar, no de valiente No ¿Quién tiene el botiquín? No, yo no ¿Quién curaste? Tengo fogata ¿Quién curaste? Tengo fogata ¿Dónde chingos está? No sé Ya ponla, ponla fogata A ver Tengo esto amarillo ¿Esto lo saco? ¿No lo tiro todavía? ¿No lo tiro todavía? Amarillo Ya puse la fogata, júntese acá we Ya puse la fogata, júntese acá we Aunque sea abajo de donde estoy yo we A donde estoy yo parado we Acérquense, no vayan a reventar ahí we Es que se me van a reventar ahí, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Faltan cinco, somos tres! ¿No tiene chamos, we? ¿No tiene chamos, we? No ¡Chimon! 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 ¡Dame! ¡Te estoy pidiendo! No, pero grandes we, chamos grandes No, pero grandes we, chamos grandes No, yo los llevaba we No, no Vamos a llamar juntos a ver si su cadáver ahí es No, 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 no ¡Ahí estaban los dos, gato! No, pero ahí está la gente, we Ya se... A ver, vamos a ver Ahí estaban los dos, Javi Ah, sí, aquí están Se están curando we Se están curando Ya cae listo el centro, muño ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está el centro de ti! ¡Ahí está el centro de ti! ¡Pendejo! Pues se están tirando ¡Arriba, arriba! Nooo, mames, chingó Tenía la escopeta we No mames Este we tenía la escopeta de nueva we ¡Eres loco, we! Me bajó de un tiro con esa escopeta cabrona, we Estabas...